para los límites, pero en la noche, en el sentido de que, aun con la existencia de una existencia, condenatoria, sin importar la colocación de la función, el instrumento consistente, que necesita de coerción, siempre deberá que la sujeta, ni se relacionada, puede confundirla con la función del ya que es natural y el caso de él. La presencia misma puede que se desprende el tipo de provisionalidad de la medida de la función, ya que una vez que el tiempo, no solo el límite, el ánimo de la situación, sino también el tiempo de vivienda de la privada de la función, que requiere la medida de la función, porque el instrumento tiene la privación del cliente, la administración de la situación, porque el acto que era en Colombia, ha perdido vigente, que se haya cumplido en el futuro. Dicho esto, en el caso concreto, el integrante ha sido sancionada a un cliente de la vivienda de dos años. que el 2015, los 15 años, se lleva a su presencia, no es un mismo rentabilidad, y si el incidente, se lleva a su presencia, se lleva a su presencia, que no es un problema, porque el sistema, el sistema, el sistema y el radar, se han indagado a los discapacitados, pero la paraguera penal, en la sociedad, se lleva a su presencia, la ordena de la justicia es oficialmente ordenada en el brazo de la justicia. El acorde de la justicia de la plena de la justicia de la justicia, eliminando la justicia de la justicia. Siendo este recurso, la ordena de la justicia es un consejo público para que se tenga, mantenga la justicia y la justicia de la justicia. Esa atención es parte del análisis final. Es un resultado ocioso, a través de la justicia de justicia por el punto de vista de la justicia. Dispone que las normas presentantes, como a la justicia de la justicia de la justicia, se interponetan los equipamientos, la congelada de la justicia y la justicia de la justicia, se permite para favorecer la justicia de los intereses y la justicia. o noativan los equipamientos, se permite para favorecer la justicia. como a la justicia de la justicia, se permite mejorar la justicia. de la decisión. El plazo para recontrimiento de la justicia no poderá la justificación. Están los disposiciones de la justicia en general. Y mis cuentos de los mismos suficientes a las secas generales de los precios no han pregunto determinado. Segundo el interés, en este caso, determinada la justicia de los precios de los precios de los precios. Sobre la justificación y ejecución de la discusión. En este orden, al interpretar dicha nota, bajo el entendido de los precios extraordinarios de la canción, que son sus mentes y sobre todo la justicia de los precios de los precios. Esto se suma a una historia de la justicia general. Se ayuda a una revelación de doble, no solo desde el punto de vista práctico de la democracia. Y uno también es de la naturaleza mismo de los precios de los precios. Ya que ahora uno ha tenido su prestado de la canción de privación de libertad, de la razón de la primera presencia de los precios, sino de las mejores precios de los precios de los precios de los precios. Se favorece con un tiempo de trato de los precios de los precios de los precios de los precios de los precios. Se le da la presencia de los precios de los precios de los precios de los precios de los precios. en M firing, se debe lucir a los precios de los precios. Se le da la presencia de los precios de los precios que se optó en la ingles de la demanda. Las terlusiones formales se podem与ar con partes de los precios podrán o desencontrar la presencia de los precios de los precios. Depois aparece con dia con las condiciones concretas por el precios, este caso con el triunjado ha averificado por ese efecto, si está emitido la presencia de los precios, en el momento derecho akan la nuestra necesidad. Se previsten su compra ante el mejor precios de la sanción Gracias a la beneficiaria y a la policía de la policía, que se hace posible la sustancia hipotética sobre la gente, pero que tenga una decisión que el adquiere la propiedad de la fuerza pública. Sin embargo, lo diferente en el presente caso es que una persona que se convirtió privada de su libertad en forma no necesariamente arbitraria, ya que ha sobrepasado no solo el mínimo de desentendimiento de la violencia en su forma. Como uno lo dispone en la cifra 40, en la cifra de la constitución política, y no también se encuentra de forma naturalmente en el ámbulo del índice razonable de la presidencia de la investigación que hace que el cuerpo actúe no se entienda a las normas constitucionales al efecto. Este ámbulo, de manera efectiva, derecho a la fuerza de la constitución de las mismas condiciones, que no ha dotado por que da una presidencia realmente extraordinaria, porque ese es un ejercicio contra un ejercicio que también está manejando, para respetar, además de decir, no cambia el ejercicio para obtener. No. 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 García Hidalgo y el doctor Manuel António García, por ser como cuando le establecieron el artículo 71 de la Constitución Dominicana, artículo 73 de la ley 137-11 sobre los procedimientos constitucionales y 381 del Código P. Segundo, en cuanto al voto, acoge la acción de las cortes, ordenando la fuerza inmediata y libertad del impetante Martín Alcacracha Martínez Paulino, desde el lugar donde se encuentra Perluida, a menos que se encuentre por la justicia o por otro hecho. En virtud de las disposiciones de los artículos 40 de la Constitución Dominicana, toda vez que la sentencia penal número 125-2019-101 de fecha 15 de mayo de 2019, elegida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, la condenó a dos años de decisión y al día de hoy ha cumplido con la pena impuesta, no existiendo constante de que exista otra pendencia que imponga una sanción mayor a la consignada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Tercero, ordena a la procuradora fiscal titular del Instituto Judicial de Guadal, al procurador general titular del Departamento Judicial de la Corte de San Francisco de Macorís, así como a cualquier autoridad que la tenga bajo su custodia, cumplir con el mandato de la presente decisión de poner en libertad al impetante. Sobera de esta pacto establece un artículo 387 del Código Procesal Penal Dominicano. Cuatro, declara el proceso libre de costas. Quinto, ordena la notificación de la presente decisión a las partes de la acción constitucional de haber acuerdos. Sexto, ordena la decisión sobre mi duda de la presente decisión, no obstante cualquier reposo. Gracias. 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 Gracias.